Desde el Infierno Le doy la bienvenida aquí a su programa Desde el Infierno, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy tenemos casa llena con tres especialistas en fútbol de diferentes rumbos, de diferentes visiones, de diferentes actividades profesionales pero los tres conocedores de fútbol, porque hoy vamos a hablar precisamente del Mundial Brasil 2014 pero sobre todo del papel que hizo México, vamos a ver si estamos de acuerdo con aquello de que jugamos como nunca y perdimos como siempre o si hay la maldición de que México no pasará de este episodio de octavos de finales pero para no ser el cuento largo y vámonos con quienes son los protagonistas de este programa Tengo aquí a mi derecha Carlos Godínez, periodista, comentarista de fútbol, especialista, comentarista en TV Azteca Ahí mero Hace un buen rato Un buen ratito Muy bien Ahí hemos circulado en algunos medios más, mi querido Gilberto En el Universal, en México, en el Grupo Responsal Sí, en Promomedios, en Grupo Asir, ahorita en Televisa Radio también No, pues con una trayectoria Publimetro, ahí estamos Una larga trayectoria en los medios Gracias por la invitación Como comentarista de fútbol, muchas gracias a ti por acompañarnos Pues Daniel Guzmán, muchos dirían que la bonita presentación, jugador profesional de fútbol Estuviste en Leones Negros de la UDG Sí, claro En Guadalajara Sí Y ahora en tu faceta como director técnico Desde hace cuántos años ya dirigiendo Once años Once años Once años ya como profesional Perfecto Pues aquí Daniel Guzmán desde su visión Bueno, Carlos lo invitamos para que nos dé la visión de un periodista, de un comentarista A Daniel para que nos dé la visión de cómo lo ve alguien que jugó fútbol, que fue seleccionado nacional, que es importante también Y finalmente le doy la bienvenida a Enrique Corvera, él es aficionado, pero también sabe fútbol como pocos Créame que de veras es un verdadero experto en fútbol Y queríamos también, Enrique, conocer la voz del aficionado, cómo vive el aficionado estos triunfos, estas derrotas, estas expectativas Y también, por qué no decir, pues estas desilusiones, ¿no? Así es, muchas gracias Bueno, pues sin más, sin más Vamos empezando ¿Es el mismo México de hace cuatro, ocho, doce años? ¿Es el mismo nivel? ¿Es la misma selección? ¿Es la misma calidad la que vivimos? ¿O si hay un avance, por lo menos en lo cualitativo, en términos de fútbol? El que quiera, ¿eh? Aquí es, aquí, aquí la, aquí es como diría Zapata, la voz y el micrófono es de quien lo trabaja Así que bueno, muy bien, está buena Adelante el que quiera Oye, Gilberto, te fuiste, te fuiste muy largo en años, ¿eh? Sí Yo creo que cada día hay evolución de, 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 de las cosas Sí De la tecnología y del fútbol no se queda atrás Así es Yo creo que ha habido un avance en cuanto a la mentalidad del futbolista mexicano Ajá A mí me tocó hacer una gira cuando era jugador joven Y la verdad te lo digo, nos daba temor salir al extranjero Antes no había tanta televisión Sí Y el hecho de tú ir, por ejemplo, una gira que hizo el flaco Menotti que nos llevó a, a Bulgaria Ajá Imagínate, nunca habíamos salido los mexicanos, fuimos a jugar a Bulgaria Sí La máxima figura era Stoico Y pasó un precedente que me dio mucha risa Porque toda la gente, los jugadores que iniciaron el partido, llevaron sus cámaras Ajá Para tomarse la foto con Stoico O sea, para que te des cuenta Y ahora ya no Venimos a, venimos a tomar las fotos con quien nos va a ganar, ¿no? O sea, imagínate Cómo ha evolucionado ahora ya los jugadores de esta selección de México Sí Todos tienen ya un rosa internacional Sí Del nivel del que tú me digas Ajá Fíjate que acabas de decir algo importante, Daniel Guzmán Porque yo creo que es una de las cosas que mucha gente sí nota de esta selección, ¿no? Mucha gente dice, bueno, de alguna manera le topan, se ponen al tú por tú Pero el hecho de que tú nos lo digas, que fuiste seleccionado, que digas, salimos con miedo Así es Íbamos con temor Así es Íbamos asustados Así es A cualquier selección, como lo que tú viste Le ganas a Croacia 3-0, con una gran personalidad Casi dejas fuera a Holanda Una de las mejores selecciones que hay en este Mundial Te duermes 5 minutos, 10 minutos Y chao Esos jugadores y las selecciones no perdonan Pero entonces ha habido un avance tremendo Entonces, ¿de acuerdo en que son mejores? Y yo lo que veo es que eso es cierto Pero, Carlos, el proceso de eliminatorias Sí Generalmente es el sufrimiento Porque cuando estamos con nuestra confederación Me da la impresión de que pareciera que los hacemos menos Y con el puro nombre Ya se les va a ganar, ya estás asegurado tu boleto Sí Porque vemos un México diferente Hoy, el que me diga de aquí, o el auditorio que diga Yo siempre creí que México iba a avanzar a octavos de final Que iba a ser 7 puntos Que no iba a perder un solo partido en la primera ronda Que iba a recibir dos goles No, no, espérame, espérame, no es cierto No, no, no Imposible O sea, todos se hubieran reído Sí, sí, sí Vimos un poco Muy complicado Lo digo abiertamente Estamos sentados con un grupo de gente Con Manuel González, Mauricio González El Vikingo Gente que está muy cercana con Daniel Viendo un poquito de fútbol, analizando ¿Cuántos técnicos han pasado en el proceso de los Estados Unidos? ¿Cuántos técnicos han pasado con la selección mexicana en el último año? Cuatro En el último año Digo, esa parte también es muy importante Hacer un análisis con lo que sucede en nuestra confederación ¿Cómo México puede conseguir su boleto? Sí Y lo que es México cuando se enfrenta a los poderosos, a los grandes, a los gigantes Que no les sabe ganar a la hora de la verdad Y a partir de esa condición de llegar de panzazo al mundial y de haber hecho lo que hicieron Sí, porque también hay que destacarlo Claro Esa parte hay que destacarla Eso es importante Señor Feliz Carlos, vamos a hacer el primer corte Vamos a continuar una vez de esta pausa La recuerdo está con nosotros Un extraordinario aficionado al fútbol Conocedor, Enrique Corvera Daniel Guzmán Jugador de fútbol profesional Hoy director técnico también profesional Y el periodista deportivo Carlos Codínez No le cambie, ahora regresamos Desde el infierno Desde el infierno Estamos de regreso Soy Gilberto Pérez Castillo Y hoy me acompañan aquí en Desde el infierno Carlos Codínez Periodista, comentarista deportivo Daniel Guzmán Jugador de fútbol profesional Hoy director técnico también profesional Y Enrique Corvera Un extraordinario aficionado al fútbol Enrique, ¿cómo viste tú la selección? ¿Es mejor? ¿No es mejor? ¿La calidad cuenta? ¿O el resultado es el que cuenta? Yo creo que definitivamente es la misma de hace 20 años En el momento oportuno En el momento para hacer historia Algo falla No sé si sea mentalidad O qué pudiera ser Hace 16 años teníamos Alemania Igual que tuvimos Holanda Errores O cambios O árbitro No sé Yo siento que para dar ese paso Habría que cambiar muchísimas cosas ¿Es mentalidad? Yo estoy seguro que es mentalidad Cuando vino Menotti a dirigir la selección La dirigió un año creo Del 91 al 92 En ese mundial del 94 A pesar de que él no estuvo todo el proceso Se vio el cambio De la mentalidad de los jugadores Sobre todo Ahí perdimos con Bulgaria Que es el mejor Bulgaria de la historia Pero es lo que te comento Siempre es el O es el mejor Bulgaria O es que se le fue a la área entre las piernas O el árbitro O Osorio No sé Pero siempre es algo Y creo que es Es mentalidad Lo que nos hace falta Siento que se necesita un proceso largo Con un entrenador Quizá extranjero No sé Alguien de renombre Que pudiera darles durante los cuatro años Esa mentalidad Y no solo pensar en un quinto partido Sino pensar en En más cosas Este mundial estaba para Para haber hecho algo grande Y desgraciadamente Fue lo mismo de siempre Estábamos tocando ahorita Dos temas que me parecen interesantes Una es la mentalidad Y bueno El propio Daniel nos comentaba ahorita Una experiencia personal de él En un seleccionado Como Bueno Finalmente este proceso De jugar en el extranjero Se convierte en una En una situación de presión Aunque El mismo Daniel nos decía En este seleccionado Había gente con más foguio internacional Claro Y Carlos nos comentaba Algo también Que tiene que ver Con la continuidad Del director técnico ¿No? ¿Es el piojo El que debe continuar Estos cuatro años? ¿Hizo un buen papel? ¿No hizo un buen papel? ¿Cómo calificamos al piojo? A un lado Haciendo por supuesto La parte del espectáculo Que hace En la orilla del campo ¿No? Pero en términos reales ¿Cómo calificar al piojo? Creo que es una figura Esencial del mundial En términos de espectáculo Pero en lo deportivo ¿Cómo lo evaluamos? Es que Puede generar Diferentes líneas de acción Si nos vamos a lo más básico En resultados Todas las ocasiones anteriores Tras la eliminación Se han ido todos los técnicos Acordemos ¿Cómo se fue a Javier Aguirre Y cómo lo querían crucificar? Somos de memoria muy corta Ahora en Brasil Todos se mataban Por tomarse una foto Con Javier Aguirre Así somos de repente Los mexicanos Aunque nos duela Si es por resultados Y bajo la misma línea de acción Que han tomado Se tendría que ir Si es por lo que mostró A mí me parece Que debería de quedarse Porque en poco tiempo Pudo rescatar Y recuperar A jugadores Que ya no dabas Un peso por ellos Que dudábamos De si podían funcionar En la Copa del Mundo Y no pocos No, no, no Empezando Yo Y lo digo en particular Que gran mundial De Memo Cha Yo abogaba Porque el mejor portero Para mí Es José de Jesús Corona Porque es un portero Con mucho más condiciones Es un portero Mucho más completo Bajo los tres postres Con los pies clavados En la línea Memo Cha Es un porterazo Sácalo tantito Y adiós Se acabó Por eso Hablo de condiciones Como portero Y así podemos ir del Maza Nos esperábamos Ese Maza Cuando fue Una catástrofe Y así podemos ir hablando De cómo rescató jugadores Y de cómo en poco tiempo Dio la pauta Para pensar Que puede hacerse muchas cosas Pero en México Somos de momentos Si se le puede dar La continuidad Yo creo que se la van a dar Me parece que sí Yo no sé si va a llegar Para Rusia Sí, sí La cosa es que A lo mejor lo ratifican ahorita Pero quién sabe Cuánto tiempo Esa es una realidad Somos de momentos Muy cortos, Silberto Así es Enrique Yo creo que no debería seguir Creo Fueron buenos partidos Pero creo que los jugadores Él les supo sacar El 100% A cada jugador Y con Como está el equipo ahorita Con ese 100% No le alcanzaría para más El domingo vimos Como Jugaron muy bien En el primer tiempo Aparentemente Desgastando Holanda Meten el gol Muy rápido En el segundo tiempo Y sin haber hecho Ningún cambio Nada que metió aquí O sea Solos En automático Se echaron para atrás Entonces Volvemos a lo mismo Es la mentalidad No No sé De qué dependa Pero A la hora que les empatan Se veía la cara Como si ya hubieran perdido Y tenían adelante 30 minutos más Y como aficionados También Nos sentimos ya derrotados Faltando 30 minutos más Entonces Te digo No sé Yo creo que él ya le sacó El 100% A esos jugadores Y si queremos ganar algo más No No debería ser él Y la mayoría de los jugadores Ya no llegarían al próximo ciclo Sí También hay que considerar Que ya Exacto Varios ya Ya jugar su último Su último mundial Sí exactamente ¿Tienes candidato? A mí me encantaría No vas a decir que le diga su mano Ahorita porque está aquí presente No No Me encantaría Vamos abriendo el abanico A mí me encantaría por ejemplo Un Vicente del Bosque O sea Tienen compromisos Un Van Gaal Son entrenadores que ganan Un 10 o 15% más Que el piojo O sea Ni siquiera en dinero Y ese tipo de entrenadores Que giran giras En 3 partidos En Europa al año En lugar de 8 En Estados Unidos Sería totalmente diferente Sí Es lo que decía Daniel Ellos fueron a Bulgaria O sea Los llevó menudo a Bulgaria Acá no Acá es Irse a Con el contrato que tienen En Estados Unidos Y Traerse unos dólares Y pues O sea A veces son En 10 partidos De la selección Hay 80 llamados O sea Vamos No hay la continuidad Tú Daniel ¿Cómo lo ves? Bueno Yo no estoy de acuerdo Que sea un técnico extranjero Porque En mi carrera como jugador He tenido muchos técnicos extranjeros En mi vida Sí Tuve un técnico muy prestigiado Holandés Leoben Hacker Sí Campeón en Real Madrid Y cuando llegó a México Menospreciaba al jugador mexicano O sea Hablaba que el mejor mexicano Es muy chiquito Hacía trabajos Donde Eran sobre exigentes Todo el mundo desgarrándose Y él decía Que el médico No tiene carácter Como para soportar Tanto entrenamiento Tan fuerte Yo creo que Aquí hay un tema medular Del que no hemos hablado todos Siempre hablamos Del jugador Del entrenador Pero no hablamos de planificación A largo plazo Ni hemos involucrado A la gente más importante Que son Los directivos Ya lo dijo Carlos Que si En otras selecciones Tomando como ejemplo No me voy tan lejos Me voy con Estados Unidos Antes era una selección Que le metíamos De 14 a 10 9 goles Cuando ellos Se pusieron A proyectarse A largo plazo Y a trabajar En su interior Con lo que es La cultura del americano Que es orden Esfuerzo Dedicación Disciplina Han conseguido Ya un respeto A nivel internacional Con jugadores No de tanta calidad Como los mexicanos Entonces acá es Hacer cosas diferentes Para tener resultados diferentes Porque las mismas cosas Que hemos hecho Nos ha dado Que los resultados No pasamos A jugar El quinto partido Entonces Ya es hora De que analicemos Un proyecto De cuatro años No proyectos De un año O proyectos De resultados Así empezó El Chepo de la Torre Quedamos campeones De Inglaterra Olímpicos Que es un logro importante Bajo la batuta Del Chepo Y el Flacotena Y ya no está Chepo Ya no está El Flacotena Entró Bucetich Un técnico muy ganador Con siete títulos Y está fuera Le dieron dos juegos Y al entrador Creo que lo mataron Anímicamente Y lo mataron Profesionalmente hablando Entra el Piojo Para mí Con mucha fortuna Pero es un técnico Atrevido Que tanto es así Que en sus declaraciones Digo que queríamos Ser campeones del mundo Y no lo fuimos Porque no podemos Ser campeones del mundo En un mes Dos meses Dos meses cuando él Toma la batuta Entonces yo creo que La piedra angular O el cimiento Para proyectos diferentes Es que los directivos Asuman esa responsabilidad Es decir Ese es el técnico De cuatro años Y nadie me lo mueve Ni la prensa Ni los aficionados Porque cuando empiezan Los resultados Luego los aficionados Queremos cortar cabezas Y queremos otro técnico Entonces creo que para mí Es la lógica Para conseguir Cuando menos ya pasar El quinto partido Y después saber Qué pasa Y en ese proyecto ¿Tú estarías de acuerdo Que fuera el Piojo El que quedara? ¿O tú crees que debe haber cambio? No bueno El Piojo En poco tiempo Hizo muchas cosas Pero creo que hay No sé Tiene que haber un análisis Tremendo Y tienen que buscar Al técnico Que tenga esa Esa comunión Con todo lo que es México Culturalmente hablando Yo también quiero Un técnico Que cuando se pierda Asuma la responsabilidad De que se perdió Y que yo también Levantar la mano Yo perdí Estratégicamente hablando No echar la culpa A los demás O sea tiene que ser Un perfil de técnico Muy bueno En la victoria Y muy bueno En la derrota Con un gran equilibrio La parte del Obviamente aquí La parte que más pesa Sin duda Es la de La de los directivos ¿No? Pues son los dueños Del fútbol O sea Nos guste o no nos No nos guste Los directivos Son los que acaban O acaban diciendo Si el Piojo se queda O si hay cambios En un año En dos años En tres años O sea al final de cuentas Hay un jugador Que no está en la cancha Ni adentro Del campo Ni en la orilla Con el director técnico Que es el director técnico ¿Cómo juegan para bien Y cómo juegan para bien Los directivos? Muchas veces juegan Para bien de los negocios Ajá Para que te lleguen Para que te lleguen los recursos Para que te lleguen tus utilidades Sí Con todo y eso Sigue ganando la ambición El tema económico Por encima de lo deportivo Sí Y esta federación Y esta federación Entiendo Y con el debido respeto Si fuera para la federación De atletismo Para la federación De canotaje Que les cuesta mucho Encontrar recursos Perfecto Y lo vemos En Juegos Olímpicos La federación La delegación de fútbol Muchas veces Se hospedan aparte Sí ¿Por qué? Porque tienen El poder adquisitivo Para cuidar Sus figuritas Es que bueno Pero muchas veces Está por encima Lo económico Que lo deportivo Con un producto Muy bueno Yo recuerdo Hace unos tres años La revista De Economist Hizo un artículo Que llamaba Los diez Extraordinarios Negocios potenciales Que no lo han sido Y uno de ellos Decía Es el fútbol ¿No? Y comparaba La revista De Economist Precisamente El gran potencial Que tiene El negocio Del fútbol En México Pero que no lo es Por el tamaño De sus directivos Decía la revista Por ganar centavos Pierden dólares Porque dejan El negocio En lo chiquito En la reventa De los boletos En el manoseo De las compras Ventas de jugadores Pero el gran negocio Que es Los espacios En los estadios La publicidad Toda esa parte No la han sabido manejar Y dice Bueno Ya quisiera La NFL Tener La cantidad De Perdón El béisbol En Estados Unidos La cantidad De aficionados Que tiene El fútbol mexicano Y lo compraban Con Aficiones Como la de Argentina Como la de Brasil Como la de España Que generan Muchos Muchos grandes negocios Sin embargo El fútbol mexicano Sin duda Se ha quedado Como muy chiquito Me gustaría Que platicáramos Más sobre este tema Cómo Esa visión Chiquita Del Directivo Se está Convirtiendo También en un lastre Para nuestra selección Lo es Bueno Si me permiten Vamos en un Segundo corte comercial Vamos a regresar Enseguida No le cambian Todos tardamos mucho Seguimos hablando Con esos extraños invitados Sobre la selección mexicana Y su participación Pues ya va a ser Nomás en el mundial Del 14 En todos No le cambian No nos tardamos Desde el infierno